Entonces... Sonríe Puchi, sonríe. Santi, mírame. Mami, el cocodrilo no cerra los ojos que está molestando a mi mami. Las papas. Parodinas. Y lo filmé, ¿sabes? Sí. Aquí va. No se van a hacer los niños, pero dejemos la puerta abierta del carro. Sí, porque el cocodrilo se va a subir acá arriba y se va a robar el carro. Y se va a ir manejando a... No se va a subir por aquí y yo quedo haciendo una cabeza así como que hay ahí. Cierra la puerta ahora. Ahí va, ahí va. Ah, es que Emilio enseñe la carita. ¿Cuál es la más, Santiago? Emilio. Me as refiere paratelyn también me as... Yo... Yo me quiero arostar. Yo me hiciera. Cuidado pagarme. Volve, Santi, me the end down a la mano. Pero cuidado... Le cuidamos de iglesia. Seguimos ¿Dónde está? Ah, ¿es lo mismo? Sí ¿Tú lo ves, Santi? No Debajo de la monta Debajo de las plantas Debajo de las plantas Debajo de las plantas En el agua Saca la cabeza Ah, la cabeza que está ahí afuera Los ojos se ven, está ahí parpadeando Está una rana ¿Cómo está? ¿Por qué me lo entienden? Una rana Emilio Emilio está ahí en la ventana Emilio Es mucho Ya, Santiago A ver Vamos acá arriba Pericles Le voy a hacer una roca No No Después viene su papá, cocodrilo Y se coge el... Su papá, cocodrilo Porque ve que le estás haciendo esas cosas Oh my God, está muy lejos Ya, sube, sube acá, Javier, súbelo, súbelo, Santiago No, ellos pueden ver Sube, seguro que tú tienes a ver por allá, Santiago No Acá por acá Ah, no, por acá, por acá Sube aquí Sube aquí Sube aquí Sube aquí Se metió un bicho al...